A 2.600 Él cotiza Pregunta Y cuando va Al otro día 2.800 Bueno, el hombre se prepara Se devuelve, le aumentaron 2.000 pesos Y al final, cuando lo va a comprar 3.000 pesos O sea, no hay ningún tipo de control Vaya a comprar cualquier producto A cualquier farmacia Vaya a cualquier supermercado Los precios están, cada quien vende como le da la gana Entonces, señor presidente Si usted no actúa Beneficio de este pueblo Su círculo de corrupción Se lo va a tragar Y las buenas intenciones que usted tiene Se va a pasar mucho al refrán que dice Que de buenas intenciones Está lleno el camino Que lleva al infierno Y va a pasar rápido Ya estamos terminando mayo Vamos para junio Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Mitad de año En seis meses Pasan esto rápido Y a partir de enero No es que la piña va a estar ahí Es que no va a haber piña Y lo que a usted le pasó Yo hice una comparación Y aquí era que quería traerlo Por eso lo traje por escrito A usted le está pasando mucho Y se están dando muchas coincidencias Hasta el sabotaje En el aeropuerto internacional de las Américas Lo que pasó con el teleférico Lo que ha pasado en la lotería Y los escándalos que se le han suscitado Se está pareciendo mucho Lo que le pasó a don Antonio Jumán Fernández Y cuando yo veía esto Me estaba recordando mucho de usted Los recientes actos vandálicos Rememoran acontecimientos parecidos A los sucedidos durante el gobierno De Antonio Jumán Fernández El sistema de iluminación De la pista de aterrizaje Del aeropuerto internacional de las Américas El que estropeó la tubería principal De acueducto y alcantarillado De la vega, Coravega Como de manera repentina Después de 45 años Se daña el teleférico Deja 32 personas varadas ahí Y demostramos la poca eficacia Lo mal que estamos Para enfrentar eventos como este A propósito El puente profesor Juan Bosch Que da a una de las zonas más pobladas del mundo Que es la zona oriental ¿Saben cuántos vehículos diarios Pasan por el puente de la zona oriental? 15 mil diarios Diario El tránsito de trabajo Que eso debió Hace 7 años Cambiarse los soportes Se están hundiendo Y se pichan los carros Y pasa cualquier evento Y eso se puede caer Incluso hoy anunciaron Que lo iban a comenzar a reparar Por tramos Esos hechos Que están ocurriendo ahora Recuerdan mucho A lo que le pasó A don Antonio Humán Cuando él toma el poder En el periodo 1978-82 Que terminaron Con su suicidio Con aparente escándalo De corrupción De su entorno familiar Que fue lo que se dijo Que llevaron A que él se diera Un tiro en el baño Del Palacio Nacional Y es como si fuera coincidencia Que estos hechos De terrorismo Que le están pasando a usted A finales de la década De los 70 Se sucedieran En los primeros meses De gestión de gobierno Para ponerle fin A los 12 Hacíagos y más recordados 12 años de Balaguer Con el gobierno suyo Se instaura Se vuelve Un reinicio De la democracia Y acabamos Con el ocurantismo De 20 años De corrupción De un gobierno Que desfalcó Maltrató Robó Saqueó Las arcas del Estado Y creó Una nueva Casta Política Que hasta se ha convertido En una nueva clase social Porque la clase política Es una nueva clase social La más rica De este país La que ha acumulado Más dinero En menos tiempo Tiene más cuartos Que los ricos tradicionales Desde el chiquito Están más grandes Y usted acabó Con eso Don Antonio Acabó con los 12 años Funesto De Balaguer Del 66 Al 78 Del 66 A 1978 Que es cuando usted El gobierno De Don Antonio 78 82 Toma el poder Y termina Con su suicidio Esto no ha trascendido En ninguna parte Pero nosotros Manejamos la información De que las investigaciones Que están haciendo Los organismos De seguridad Del Estado No son Eventos casuales Sino que se tratan De actos Vandálicos Programados Por los Agentes Infiltrados Del mismo PLD Que usted ha dejado En los cargos Programados Por aquellos Que están Luchando Para que usted Salga Fuera Del poder Y ahora Le paso Señora Un momentito Preste atención Después de esta llamadita Lo que me falta Para decirle Buenas noches Dígame Buenas noches Dígame 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 Mira yo quiero decirle Este país Este país ya No sirve para nada Tampoco No sirve para nada Tampoco ¿Por qué mi amor? ¿Por qué? Este país Mi sitio Hay marxianos De dominicanos Esto lo llaman El barcel De dominicanos Y los que quieren Pelear con los dominicanos Están ganando Viven peleando Así es mi amor Gracias Ella está corroborando Lo que yo digo Lo que pasó En el aeropuerto Internacional De las Américas La misma vicepresidenta De la república Raquel Peña Dijo Eso es un complot Un acto terrorista Y vandálico En contra del gobierno De Luis Abinader Están tratando De que Luis Abinader No cumpla Su primer año De gobierno Y quieren Hacerlo saltar O hay un complot Más allá Para que el país Se agite De una manera Tal Que se piense Que hay un ambiente De inseguridad Que el presidente No tiene los suficientes Pantalones Que no tiene la capacidad Ni tampoco Tiene Los cojones Para tomar Las decisiones Que se requieran En su momento Y arruinarle Su primer año Haciéndolo saltar Con ese anuncio Del PLD Diciendo Que ellos están seguros Que vuelven El 24 Con un Danilo Que debiera estar preso No los dos hermanos Él es el que debiera estar preso Por eso decía Que fueron Los mismos Acontecimientos De compilación Y vandalismo La mayoría Mó de secuestro Que se sucedieron A partir del ascenso Al poder Por segunda vez Del PRD Del cual Derivó El actual Partido Revolucionario Moderno Buenas noches Buenas noches ¿Pitágoras? Sí ¿Cómo te encuentras? Muy bien Gracias a Dios Oye Pitágoras Yo te dije así Yo soy El castillo Yo siempre te llamo Sí Yo soy Dirigente Del PRM Sí Y oye Esto va a decir Una cosa así Yo Aime Yo te llame Aime y medio Usted le viene a ganar Renuncia De ese partido Yo no juego O sea Más fuerte Hombre Solo que uno Sufriendo 16 años Y no puede Nombrar uno Entonces creo que uno Busca Si hay una gente así Yo no sé Cómo aquellos Van a huiver De Macorí Que vino Y me educaba De Villariva Vino José Ruiz Vino este Este otro El chiquito Y de El Salón Mira Yo sé Cómo van a huiver Nicolás Hidalgo Yo no Ellos no se imaginan Porque yo no Yo no quiero huiver Huiver más Ya Ya tú le cogiste Odio a esa gente No Yo no No Yo no quiero huiver Esta gente Yo siempre te llamo Así Te agradezco Gracias por todo Gracias Que el Señor Te bendiga Gracias a ti Por tu llamada Ahí está Una gente desencantada De 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 su partido Por lo que estoy diciendo Buenas noches Dime mi hermano Bájate un poquito El volumen del televisor Para Hermano Hermano Bájate un poquito El volumen del televisor A ver si te puede escuchar Para aprovechar tu llamada Por favor Están desgustados Están desgustados Están desgustados Están desgustados Ustedes escucharon Que hasta la comida Los pobres Tanto que se quejaban Del PLD Y decían entonces Que la magia Lo tenía comiendo Ahí está El peligro Al presidente del partido Allá en Castillo ¿Cómo se llama El presidente del partido? ¿Cómo se llama allá? Hermo Mercedes ¿Cómo? Hermo Mercedes Y eso que no he entrado Al tema del disgusto De sus bases Buenas noches Dígame Buenas noches Ministro 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 ¿Qué te habla a ti con la persona Que ni en el padrón Ni en ningún partido Está Para decirte Lo que yo Voto partidario Que soy Simplemente Voto Como soy dominicano Y creo que es un deber No tal Pero Te voy a Tú conoces Más que yo Porque tú Conozco inteligente Lo conocemos Bastante Te conozco hace Mucho tiempo ¿Tú sabes Que cualquier Peña Gómez No fue presidencia En este país? Por el mismo PRD La historia Esa A Peña Gómez No le hizo Trampa Le hizo Trampa A nadie Hay que meter Mujer a Mujer Blanco Que no está Tamagluta Que tampoco está Y ese grupo De personas ¿Por qué Peña Gómez No fue Presidente? ¿Por qué A Baraguer Se le entregó El poder Prácticamente En 1986? Lo que te quiero decir Con esto Es lo siguiente Veo que Se está mencionando Mucho Especialmente El asunto De Baraguer Fíjense Los años de Baraguer Ningún gobierno Que ha llegado A este país Ha cogido Un país Como Encontró Baraguer Un gobierno De transición De Baraguer De Baraguer De Baraguer Que fue A una revolución Pensando Que iba a ser Un trabajo Que salió Por ahí Salió Muy mal parada Porque muchos De sus dirigentes Fueron sacados Fueron sacados de competencia En esa guerra De Baraguer Para hablar Para hablar Para hablar De Baraguer Que fue Un asesino Que fue Esto Que fue Otro Que fue Ese señor Que vino Y que hizo La embajada De norteamericana Con este señor A mi Hay que hablar Que pasó Con el moreno Con el simileo Hombre Cuando lo mandaron Me parece Que fue A Bruselas A Bruselas Se lo mandaron Y lo mataron Allá Que estaba haciendo Él Ahí Desde ahí Desde la calle Que grupo Estaba formando Para venir A Baraguer Aquí Que estaba haciendo Otro moral La gente De el MPD Aquí Le iba a entregar A mi Hay que hablar De eso Para entonces La historia Que si se diga Por mí Porque aquí No pone la bracha Está cada ligera Hay que decir Que pueda la inspección Del MPD De la izquierda Aquí con Baraguer Y porque Baraguer No se dejó tumbar Hay que haber Matado Sonido Me sigo Mandando Como siempre Lo ha hecho Una silla Que era la que llevaba Y traía Aquí en este país Y se llevaba La gente La que cabe La mataba También O sea Tenemos que Metieran La historia Tenemos que Metieran La historia No No Vamos a La matita Corto Porque Te voy a decir La verdad Que yo Estoy leyendo Un libro De un señor Que reciclaba Muy bien De lo que fue En esos 12 años Y lo que fue La izquierda En este país En ese tiempo Muchísimas gracias Gracias Bien Yo soy otro reformista Ya te revelaste Y Trujillista también Tú sabes que Baraguer Formó parte De los 30 años Fue funcionario Durante los 30 años De la dictadura De Trujillo Y eso que ustedes dicen Que los gringos Tomaron el país Fueron los mismos gringos Que lo ponen a él En el postrujillismo Después del triunvirato Y son los mismos Norteamericanos Que los ponen a él A dirigir el país Y a tomar los destinos De la nación dominicana En el postrujillismo Después que el triunvirato Y las familias ricas De este país Saquearon los bienes Además de los cuartos Que se robó La familia de Trujillo Que ellos dicen que no Pero quedaron todos millonarios Y los millonarios De este país Esos años De persecución Porque El espacio es muy pequeño Para discutirlo Y tú decir que Balaguer encontró Una nación Balaguer encontró Un país con crisis Y manejó Con manos férreas Con un grupo De generales Y un grupo De militares Que le eran fieles Persiguiendo Atormentando Y asesinando Y aunque había Una izquierda Agitada Balaguer Heredó de Trujillo El sentido De persecutorio Y de crecerse Unímodo Rey de la nación Dominicana Y es cierto En parte Lo que tú dices Que los norteamericanos Siempre han sido Los dueños De este país Y que son los que Ponen y quitan Gobiernos Pero cuando lo ponen Se ponen Muy sonrientes Y cuando se ponen El poder a robar Porque todo el mundo Recuerda Lo que son Los anillos palaciegos Quien enseñó a robar Y quien enseñó A saquear La salca del estado De este país Aunque dice Que terminó Como un altruista Asignada Fue Balaguer Y el fraude Si se lo hicieron Tú sabes Que pusieron A votar Militares Y muertos Tú sabes Que demostró Más de 200 mil Cédulas Y si él no hizo Un fraude ¿Por qué tú crees Que Balaguer Cede dos años De su poder? No es para generar Una crisis Porque él sabe Lo que le esperaba Y que de esa manera Le obstruiría el paso Generando El famoso Frente Patriótico Les legó El fracaso Más grande A esta nación Y la maldición Más grande Que fue la Plaga Morada Que durante 20 años No solamente es autor De los 12 años No solamente gobernó Durante 22 años Y no ganó Nunca en las elecciones limpias La ganó toda De manera fraudulenta El padre del fraude Es Joaquín Balaguer Entonces No puede ser Que haya gente Que defienda A ese hombre Tú sabes Quienes lo defienden Los que se beneficiaron Robando Y se hicieron millonarios Porque quedaron Como exoparásitos Y se acostumbraron a vivir Y por eso Ni siquiera existe El partido Porque se quedaron Como vulgares ladrones Acostumbrados A vivir del Estado Todavía los hijos De sus hijos Están deleitándose De las tetas Y de las arcas Del Estado De un greguero de Baco Que no dio a nunca Un golpe Por eso asesinan Uno por uno Todo lo que tú me dijiste Pero que no estamos Porque ya perdí todo el tiempo Lo que quería decir Buenas noches Buenas noches Buenas noches Todas las noches Una jodiendo No sirve aquel micrófono No sirve el otro Bueno Pero eso es parte Tú sabes que al largo Que da fruto Hay que le tiran piedra Bien Buenas noches ¿Cómo puede haber Aquí gente Que defienda Buenas noches Dígame Blanca Iris Yo le estoy llamando Por el asunto Del profesor Pirimo Si Yo le mandé Los videos A su whatsapp Eso me dejó Impresionada Al ver la forma Y la manera En la que está viviendo Ese señor La fortaleza Yo le estoy Las precariedades Que tiene Si Blanca Iris Yo le estoy editando Le estoy haciendo Una pequeña nota De prensa No solamente Para publicarlo En mis medios Lo voy a traer Mañana editado Un trabajo bien hecho Para que la gente Vea las condiciones Paupérrimas Precarias La enfermedad De este hombre Y Lo que se ha convertido Esa cárcel Allá en Santa Barba De Samaná Un acto de corrupción Y de perversión Entonces mañana Para que tenga Atentos Si no que es un doctor Mañana para que tenga Un doctor Me dice Santificado médico Que yo quiero Que usted vea eso Mañana Blanca Iris Moya Vamos a hacer Un programa especial Y se lo vamos a dedicar A él Porque por el tiempo Hoy si lo hacemos breve No va a servir Lo vamos a hacer mañana Para que estén todos pendientes Y gracias a ti Gracias a ti amor Por tomarte el tiempo De hacer ese trabajo Para hacer un bien Que nosotros Que nosotros